Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz día 12, seguimos avanzando. Hoy nos encontramos a mitad de semana y ya sabéis que no puede faltar nuestra sección Avanza Psicología y vamos a hablar sobre la inmadurez emocional. No puede faltar tampoco nuestro agente motor que siempre nos ayuda a reírnos, a disfrutar, a evocar también ese pequeño cambio nosotros y es el teatro. Hoy vamos a hablar de ese momento en el que también estamos asumiendo un sentimiento de pérdida, pero si le ponemos un poquito de optimismo, si le ponemos también una dosis de risa, parece que nos cambia el chip. Hoy al final del programa hablaremos de ello y, por supuesto, el tema por excelencia, el ciberestafador del Bierzo. Hoy vamos a hablar de cómo ha logrado estafar a tantísima gente, precisamente una cifra de 300.000 euros mensuales y más sorpresas que nos esperan a lo largo del programa. Antes de comenzar con la primera entrevista de hoy vamos a conocer las oportunidades de mañana. Mejillón extra a 2,95 el kilo. Mañana, Mejillón extra kilo, 2,95 euros. Ya está Dara López, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas. Directora del Museo de la Energía. Porque tenemos una cifra magnífica, ¿no? Hemos aumentado esos visitantes y además hablaremos de dónde vienen esos visitantes, también por qué es tan importante reconocer nuestro patrimonio turístico, nuestro patrimonio industrial, cultural y os voy a dar la cifra. 19.483 visitantes son las que han disfrutado de estas instalaciones conferradinas. Como dices, bueno, feliz año a todos, pues yo es la primera que estreno este año aquí viniendo. Feliz año, desde el año pasado no te veías. No nos habíamos visto. Entonces, bueno, sí, como dices eso, 19.483 es un incremento del 44% respecto al año anterior, aunque claro, hay que tener en cuenta que el año anterior fue el peor de todos, ¿vale? O sea que entonces esto hay que tomarlo así un poquito con cautela las cifras, pero sí que muy esperanzados porque bueno, a pesar de haber sido un año eso de altibajos, de aforos limitados, de ahora visitas y ahora no poder tocar nada, ahora sí, ahora puedes hacer determinadas actividades que fue un poco un año extraño. Entonces, ilusionados porque la cifra de gente que se ha acercado a conocer el museo, a conocer las actividades, ha superado las expectativas que teníamos para un año tan peculiar, ¿vale? Entonces, cautelosos porque sabemos que este año ha empezado también demasiado movido, muy movidito y porque ese incremento, claro, el año anterior, el 2020, fue horroroso, con cierres durante muchos meses, pero sí que es verdad que está casi casi la cifra muy cercana al último año a pleno rendimiento, sin tener que utilizar esto, sin tener que tener distanciamiento social ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, sí que la cifra es muy similar, a pesar de que la parte educativa del museo, la de los centros educativos en concreto, porque la parte cultural educativa siguió funcionando, con aforos restringidos, pero siguió funcionando, pero la parte de centros educativos no se pudo recuperar porque los centros no pudieron venir todavía, entonces se pudo hacer solo alguna cosita, entonces, a pesar de eso, la cifra es casi igual al 2019 ya, lo cual nos dice que, bueno, que la gente tenía ganas de hacer cosas, tenía que hacer demasiadas, claro que sí. Tenía ganas de acercarse, en muchos casos, de acercarse por segunda o tercera vez al museo, que eso es algo que... O sea, que han repetido. Exacto, que nos gusta muchísimo, sobre todo la gente del territorio cercano, de Bierzo, la Ciana, ha vuelto otra vez al museo para ver esas exposiciones que había o hacer realizar alguna actividad de las que programamos, y eso sí que es, siempre es un motivo de alegría, porque ya no es el que te viene por primera vez, sino que le ha gustado y vuelve para otra cosa, eso es siempre ese público que dices que es más difícil quizás, pero que te hace más ilusión. Y el más fiel, luego, claro que sí, porque hay que reconocer que también las redes se han movido muchísimo, las redes sociales, la gente, una vez que ha conocido también las actividades o se ha seguido muy de cerca, eso también es un plus, y yo sí que quería recalcar, porque he dejado en la escaleta un rótulo que es como, hemos empezado el año muy positivos a lo mejor, eso también lo tenemos que omitir, pero ya lo digo yo, de verdad que sí, doy fe, que hemos empezado el año muy positivos, por naturaleza, por supuesto, y bueno, y aquí la venda en su momento. Por eso yo creo que de todo se sale y hay que seguir apostando por la ciencia, por la divulgación, por las personas, y sobre todo por ese público tan pequeñito pero tan importante, que es como nuestro público infantil, que siempre están llenos de ganas, tienen muchísimas, sobre todo pasiones, no solamente por la ciencia, sino por la física, sino también por el conocer, y quizás, dentro de poco, a lo mejor conocemos a futuras científicas y científicos. Espero que alguna de los que ahora está realizando, o alguna niña, de las que está realizando talleres, algún niño a los que está haciendo talleres con nuestro personal didáctico, que además eso, tienen el poder de hacerles quedar siempre con algo, con algún dato, que se les pique la curiosidad, espero que dentro de 20 años estén en el ciclo de divulgación científica que tenemos, explicando que están realizando una investigación de, no sé, de algo importantísimo. Sí, eso es como Eduardo Balsa, ¿no? Exactamente, sería algo maravilloso poder verlos eso dentro de 20 años allí, haciendo esas charlas que espero que sigamos haciendo de divulgación científica. Que han tenido muchísimo éxito esas charlas, seguirán esas charlas. Empezamos de nuevo este mes, justo, empezamos de nuevo con la Central Divulga, y tenemos aquí... No me digas que el día 14. El 20. El 20. Ay, porque claro, el día 14 es el día de la energía y del amor, también del amor, pero yo lo aprendí gracias a... Pero el de febrero, ¿eh? 14 de febrero. De febrero, claro, claro. Porque yo, gracias al Museo de la Energía, también aprendí que el día 14 es el día que todo lo mueve, ¿no? Sí, sí, sí. La energía. La energía de todo tipo. De todo tipo. No, no, comenzamos el 20 de febrero, de nuevo con la Central Divulga, va a estar hasta junio, cada mes un divulgador científico que vamos a traer al restaurante y cafetería La Central, así ese formato más divertido, quizás, para hacerlo. Y en este caso viene Pablo Ares, un berciano también. Sí, hemos buscado investigadores, gente que esté realizando la investigación, que sean de la provincia de León y que hayan estado en diferentes investigaciones. Él está ahora en Madrid, trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, allí realizando su investigación en temas de nanotecnología, me parece, en microscopios de fuerzas atómicas. ¡Guau, qué interesante! Y es lo que viene a contar justo en el ciclo de divulgación científica, que lo que decía, la parte de educación no se ha podido recuperar del todo, pero han desarrollado un montón de contenidos online que ahora muchos colegios están demandando, precisamente que se les envíen esos contenidos online para trabajarlos, hay talleres que también están colgados para que los puedan utilizar, eso, mira, de hecho, esa parte online es algo de lo que más nos ha costado, ha sido un reto. Este año, combinar online y presencial, porque como había momentos online, momentos presencial, al momento de las dos, ha sido, al principio fue algo raro, de, ¿qué lo hacemos, online o presencial? No, pues lo retransmitimos en el streaming. Ahora sí va mucho, eso, lo del híbrido se lleva muchísimo. Entonces, fue un reto enorme para todo, para todos los departamentos del museo, combinar esas dos partes y ha resultado muy bien, porque al final tenemos un público muy fiel, tanto en lo presencial como en la parte online, un público que nos sigue desde otras partes del mundo. Desde Francia, tengo entendido, desde Inglaterra, incluso desde Estados Unidos. Desde Sudamérica, muchísimo público que está interesado en patrimonio industrial, por ejemplo, también, si cada vez que hacemos cosas de patrimonio industrial, se conecta gente de Sudamérica. Y me parece algo único, si estamos hablando de patrimonio industrial, como desde otras ciudades superindustriales, también, que tienen unos museos, también, pues, a la par, que también se sienten influenciados y también muy atraídos por todo el contenido que estáis ofreciendo. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de lugares del País Vasco, gente que realmente dice esto hay que ponerlo en valor, vamos a acercarnos por aquí, ¿no? Y eso también es muy interesante de ver. Y si hablamos de cercanía, yo creo que es el momento perfecto para resaltar, pues, también nuestras ciudades vecinas. Sí, hay que, todo el patrimonio que tenemos cerquita, hay que trabajarlo. Y de crear también, mira, es una de las cosas que siempre dicen positivas del coronavirus, esas redes, crear alianzas entre diferentes entidades, ya no solo museos, también con la ciudadanía, con cualquier cosa social que surja. Y es verdad que eso se traduce luego en una oferta más variada, más interesante, también, porque es lo que te está pidiendo la gente, también, y eso empezamos, bueno, nosotros siempre hemos querido ser eso, un museo abierto a la ciudadanía, pero es verdad que en este año pasado, vimos que era la, muchos nos dimos cuenta de que era la mejor forma de creando esas redes, y este año, de hecho, vamos a continuar ampliando esas redes, incluso bastante más lejos, también. Qué bien, qué bien, vamos a dar pequeñas primicias a lo largo de este año, me encanta comenzar el 2022 con esa energía, nunca mejor dicho. Bueno, a mí también sé que me gusta preguntar, ahí es una pregunta un poco comprometida, ya está, pero la ciencia a veces tiene esas premoniciones, la ciencia dice, bueno, estamos vaticinando algo que puede ocurrir, ¿recurre a la intuición también? Yo soy de ciencias, muy de ciencias, y el método científico, no, pero hay que seguir el método científico, que hay que comprobar muy bien las cosas antes de dar... Yo te iba a preguntar, ¿tú intuyes que este 2022 va a haber avance? Pero eso ya es mi optimismo, más que la ciencia, no, eso no es científico. ¿Hay algún logaritmo especial para el optimismo? Eso es optimismo, sabes, yo creo que va a funcionar muy bien, pues sí que es verdad, es eso, sobre todo es eso, coges las estadísticas, las progresiones y demás, y ves que la gente cada vez valora más el patrimonio, la ciencia, todo lo que tienen lo está empezando a valorar más, y mira, de hecho, eso es una cosa cuando decíamos, ¿de dónde vienen los visitantes? Que dijiste al principio, vamos a saber de dónde vienen, pues mira, este año se ha dado la vuelta a la tortilla y donde más nos han visitado es de Castilla y León, que no era así en otros años, y este año sí, hombre, un poco motivado también por las restricciones de movilidad, vamos a dejar ahí la puntillita, pero sí que es verdad que se ha acercado mucha más gente de Castilla y León que en otras ocasiones, casi el 50% de los visitantes han sido de Castilla y León, entonces eso significa que estamos empezando a valorar lo que tenemos cerca, no solo lo nuestro, sino en Ponferrada, el castillo, las médulas, el pozo a Julia de Favero, te vas un poquito más lejos hacia León y tienes botines, por ejemplo, la catedral, la estorga, el museo, el chocolate, mil sitios, empieza la gente a valorar más lo que tiene muy cerquita, que igual a otras veces lo mirabas un poquito de lado. Sí, incluso decíamos, bueno, ya es que para viajar o planificar unas vacaciones nos íbamos fuera de aquí cuando tenemos un montón de cosas. Tienes que marcharte y ahora la gente se ha dado cuenta de que no, que tienes muchos recursos, muchas cosas para hacer y son oportunidades de aprovechar para eso, para dar a conocer algo que a veces no resulta tan atractivo. Es verdad, y de ahí es la frase de que uno no valora lo que tiene cerca, y es que es verdad, antes de que perdamos ese interés, lo bonito es resaltarlo, también promocionarlo y también para todas aquellas personas de Andalucía que han venido por aquí a visitarnos, muchas de ellas ponían en valor esas minas del río Tinto, las comparaban con todo lo que tenemos aquí, y es verdad que al final parece que tenemos como esas similitudes, esas diferencias que nos hacen más grandes. Y eso de Andalucía es un dato curioso, porque es una de las comunidades, después de, por supuesto, Castilla y León y las cercanas, pero está a la par con Asturias. No me lo puedo creer. Los andaluces, nos han visitado tantos andaluces como asturianos, y han sido muchos, no estamos hablando ni de 100 ni de 200, han sido más, que nos han visitado desde Andalucía, ya digo, y han llegado a lo mismo que Asturias, de hecho creo que les pasaban por tres o cuatro, o sea que mira, que es algo, es un dato muy extraño, eso y las exposiciones, las exposiciones, las 10 exposiciones que hemos tenido a lo largo del año, ese ciclo por el décimo aniversario, es algo que se ha valorado muy positivamente, sobre todo el tener tanta variedad, muchísima variedad, ir cambiando cada poco, y la que más gustó por números, aquí esto ya fue por números de visitantes, esto ya fue por números de visitantes, bueno de hecho las exposiciones recibieron casi 4.000 visitas este año, que es el año que más visitas han recibido las exposiciones temporales, nosotros somos muy fuertes en nuestra exposición permanente, que es el museo en sí. Claro, y doy fe que puedes repetir y repetir, y cada vez vas descubriendo algo nuevo. Exactamente, pues esas temporales hacían que la gente se acercase de nuevo, y en concreto la del mes del cumpleaños, el de julio, de las personas protagonistas de la MSP, se ha dedicado a los colaboradores del museo, fue la de mayor éxito, y después ya teníamos la del principito, que tú estuviste viéndola por allí, y era preciosa. Te iba a decir que fue para mí, claro, de mis preferidas, porque es verdad, ahora que estamos tan separados unos de otros, ahora que parece que todo marca la distancia, como decía esa frase mítica, lo esencial es invisible a los ojos. Exactamente, pues esa fue la segunda más visitada, y por detrás un tema que sabemos que aquí apasiona, y en todo el mundo, que es el ferrocarril. El ferrocarril, claro que sí. El tema del tren, es un tema del que hay mucho apasionado del ferrocarril, a los niños les encanta también todo el tema del ferrocarril, entonces tuvimos ahí las 10 exposiciones con todos esos visitantes, y nada, ya nos animó a preparar el 2022. El 2022 que viene cargadito, cargadito, un pequeñito anticipo antes de dar paso a nuestra superpromo del mar. Solo puedo decir, que lo iremos diciendo más, que esas colaboraciones con otras entidades van a ser clave en este 2022, que va a haber muchas sorpresas, entre otras relacionadas con el año internacional del vidrio, entonces va a haber cosas muy, muy, muy espectaculares, relacionadas, sí, por supuesto, campamentos de verano, de semana santa, eso vamos a seguir haciéndolo, que volvemos con divulgación científica, y que vamos a seguir trabajando también en patrimonio y en territorio. Pues nos subimos al tren, no se hable más. Ya se da la ropa, muchísimas gracias por acompañarnos. Este 2022 es el año del vidrio, así que es cuestión de, si no habéis roto un plato no pasa nada, pero lo importante es brindar mucho, que se rompan botellas, las llevemos a reciclar, porque vamos a aprender mucho sobre el vidrio este año, que lo vamos a conmemorar. Así que, ya se dará siempre de la mano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con esta promo del magazine, tan divertida, que no puede faltar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buena pregunta esa. Reto superado. Me estaba dando besos, todo roto. Buen rollo, buen rollismo. Eso. Todo es un drama, la vida es un drama, mi trabajo es un drama. ¿Quién quiere cinco minutos más de recreo? ¡A ver cuándo sale lo de hoy en la tele! Pues está saliendo en directo. ¿Aproximadamente cuántos alumnos ya llevas tomando la temperatura? No sé, un millón. Con la C, una comida, ¿qué se te ocurra? Cuscús. Al mal tiempo, buena cara. Hola ya, saca el paraguas. Singing in the rain. Con esto queremos decir que nosotros seguimos apostando por el entretenimiento, por la información, por la diversión y también por vosotros, que sois los grandes protagonistas. Y sí, hoy vamos a hablar de la actualidad y en este caso vamos a hablar de las ciberestafas. No puede faltar nuestro compañero, ¿qué tal? Javier Gutiérrez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Experto en ciberseguridad. Y hoy hablaremos de un paisano verciano, de la figura del joven Lupín, ¿no? Como el gran estafador y en este caso ciberestafador de la historia de este último año. Es increíble. Vamos a poner datos y números. También vamos a hablar de qué es una ciberestafa y cómo nos ha podido afectar. Porque, desde luego, que estas navidades nos ha pasado factura. Esas compras que se han hecho por internet, ¿no? De ahí ciberestafa. Javier, ahora nos vas a comentar. Pero, fijaros, 300.000 euros ha estafado. Sí. Y encrechendo. Al mes, ¿eh? Al mes. O sea, los datos son increíbles. Sí que nos encontramos ante una persona súper inteligente. Que, al final, bueno, pues utiliza toda esa inteligencia que tiene para estafar. Pero sí que es algo fuera de lo común. La verdad que los números que tenía esta persona, hablamos de 300.000 euros ingresados al mes. Y que tenía un poco, es lo que cuentan las noticias, la idea de llegar a hacer en noviembre de este año, en el Black Friday, que sería de 2022, un millón de euros. En un fin de semana. Que es una auténtica barbaridad. Era como su reto. Es increíble, ¿no? Porque yo creo que, claro, se van marcando retos y tienen tantísima ambición. Que es increíble que, en cualquier momento, la solución y la moraleja es esta. Si sigues apuntando tan alto, si sigues estafando, al final... Sí, al final... Le han pillado con el carrito de los helados. Al final les han pillado. Creo que, bueno, además de esta persona que era de aquí, de la zona del Bierzo, que, bueno, la apodan Lupín, ¿vale? Como el ladrón este famoso de la literatura. Había más gente. Había más gente en la organización. Gente que tenía, pues, dada de alta su cuenta bancaria para recibir estos pagos. Había gente informática que hacía las páginas web. Era una especie de mini organización. Es increíble cómo surgen este tipo de organizaciones. Y cómo se crea una ciberestafa, ¿no? Porque la gente se piensa, bueno, claro, es que ahora ya no se están advirtiendo desde cualquier lugar. Pero la gente sigue picando, porque la gente sigue siendo estafada. Pues, más o menos, lo que he podido averiguar es que lo trataban de hacer siempre en fechas tipo fines de semana, puentes, festivos. Eran páginas web que sobrevivían un día o dos e intentaban hacer todas las estafas mayores durante esas 24-48 horas para después desaparecer sin dejar rastro. Increíble. ¿Cómo lo podían hacer? Pues, muy fácil. Tú insertabas tus datos en Internet, en esa página, pues, como si fueras, imagínate, cualquier plataforma, desde una tienda de ropa online, ¿no? Hasta cualquier otro tipo de producto. Se hacían pasar por esos productos, esas plataformas, metías tus datos y ahí está la estafa, ¿no? Ellos lo que intentaban hacer, sobre todo, era dar mucha publicidad por redes sociales, ¿vale? O sea, meter anuncios en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas, para que llegase a mucha gente muy rápido. Que esa gente lo que hace es pinchar en esos anuncios que te salen en Facebook y en Instagram, te lleva a su plataforma, y intentaban que eso, que rápidamente hicieras las compras, cerrar el sitio web, cerrar la publicidad, cerrar todo, y en 48 horas nunca volviéramos a saber de... Nunca llega. Eso es. Es verdad, como estas páginas chinas, ¿no? Que hay algunas que dices, ¿dónde está el bañador rojo que he comprado? Y no te llega nunca. Y no ha llegado. Es verdad. Claro, te imaginas en el Caribe y al final, ni Caribe ni bañador. No, no, te quedas en el Bierzo y sin bañador. Bueno, entonces, claro, a ver, cuidado con este tipo de estafas, que son más comunes de las que pensamos, y está todo tan bien organizado, que es muy difícil, ¿no?, darse cuenta. A ver, ellos lo que hacían era generar páginas nuevas, o sea, hay un listado, no sé si lo pondrán ahí en cámara, creo que sí, un listado de más de 30 sitios web, porque es lo que digo, los creaban, funcionaban 48 horas y desaparecían sin dejar rastro. Ellos, además, lo que intentaban era que los pagos, a la hora de realizar el pago, solo fuese posible por transferencia bancaria. No me digas, o sea, que efectivamente. O sea, tenían opciones como de pago por tarjeta, ahí están los sitios web, efectivamente, pues tenían opciones como de pago por tarjeta, de tal manera que te daba error. O sea, tú ibas a introducir tu tarjeta y te daba error, como que no se podía realizar el pago y demás, con la idea de que al final el único pago que funcionase era el de transferencia, porque es el que menos rastreable es, lo tienen todo estudiado, y que directamente hicieras una transferencia a una cuenta de un testaferro, que es lo que tenían, ellos sacaban el dinero de esos cajeros automáticos, le daban su parte proporcional al testaferro, y adiós, muy buenas. Es alucinante, ¿no? Muchísima gente mayor piensa, pero, madre mía, esto en nuestra época no ocurría. Había robos, pero no ocurría. Cada vez estamos como desarrollando más el ingenio, y este chaval es muy joven, ¿no? Sí, por lo que he leído... Este estafador verciano. ...23 años, que me parece... Es que es increíble, o sea, es súper inteligente. Me parece que es un niño prácticamente, pero súper inteligente, claro. Sí, claro, ¿qué tenemos que decir con esto? Porque habrá mucha gente que diga, pues yo quiero ser el próximo lupín. Pues que al final, todos los lupines tienen este final, tarde o temprano, y es así. O sea, las fuerzas del Estado lo llevaban siguiendo desde hace bastante tiempo, tenían cada vez más pruebas, y al final, pues, como sabemos por Internet, todo se localiza. Y un día de fiesta, además, lo pillaron. Sí, sí. Pues creo que lo pillaron, por lo que me han informado, a través de un programa de televisión que se emitió sobre él, donde en el programa salía que estaba como en busca y captura. Entonces, esta persona, que estaba en una discoteca de Madrid, había visto el programa y lo identificó. No me lo puedo creer. Llamó a los servicios de la autoridad, vinieron y lo detuvieron en esa misma discoteca. Es que es curiosísimo, ¿no? Así que, cuidado, que todo el mundo se puede quedar con vuestra cara. Sí, sí. O sea, al final, eso fue un reportaje que hicieron, porque la verdad que llevaban bastante tiempo como detrás de él, y siempre había, ya digo que es una persona muy inteligente, siempre había dado esquinazo a la policía, vivían hoteles, cambiándose continuamente de hotel, de apartamentos, de hecho, no lo reservaba él, tenía gente que... O sea, que es todo como una mafia, ¿no? Efectivamente. Una organización. Estaba súper, súper... Estamos hablando también del mejor ciberestafador que tenemos en el país, con lo cual... Encima del Bierzo, ¿eh? Denominación de origen Bierzo. Con lo cual, es la élite de este tipo de robos. Entonces, es lo más avanzado que hay. Es increíble. Es que, por una parte, dices, claro, si este chico trabajara en el otro bando, es decir, para hacer cosas positivas y cosas buenas, sería un súper crack. Sí, sí, este chico podría perfectamente trabajar... En la parte de delitos informáticos de la Guardia Civil y sería un auténtico, vamos, un auténtico genio. Hay que contactar con él. Sí, sí, sí. Pero es cierto, ¿no? Que estamos hablando de gente que está muy bien preparada. Por contar una anécdota, yo me acuerdo que cuando yo tenía 23 años conocíamos a un chaval que se creó un ordenador en una caja de zapatos. Que dices, bueno, esto es increíble. Un genio. Un genio, sí, sí. Y, claro, pues, si realmente lo que tú quieres es hacer cosas buenas y positivas, fantástico. Pero, claro, eso también te puede abogar a otro tipo de fines, ¿no? Y también cuando una persona es muy ambiciosa... Sí, puede llegar a esto. Es muy peligroso. Mira, antes de entrar aquí en Plató, me llegaba un mensaje de alguien conocido, de un grupo de WhatsApp, con algo que sospecho que pueda ser una estafa. Había hecho una compra online en una tienda y para enviarle el producto le pedían la fotocopia del DNI por ambas caras y una factura reciente de la luz, de agua o de gas. Entonces, yo mi consejo ha sido, mira, si puedes, rechaza la compra en la tarjeta de crédito, si la puedes anular, si estás a tiempo, porque que nos pidan ese tipo de documentación... Da mucha rechaza. Es sospechoso, ¿vale? O sea, cuando hacemos una compra online, poco importe, como en este caso, que eran 100 euros. Entonces, en principio, si todo es correcto, directamente nos lo enviarían. Nadie nos pediría ese DNI por las dos caras, una factura del agua o de la luz. Con ese tipo de documentos podemos hacer ya muchas más cosas. Y yo le ponía un ejemplo. Yo podría, María, con tu factura del agua y con tu DNI, llamar a tu compañía de teléfono, imaginemos que sea Movistar o Vodafone, quien sea, llamar y pedir que me cambien de domicilio. Mandaría esa documentación nueva, un poco falsificada, cambiaría tu calle por la mía y la mandaría. Entonces, ellos te cambian de domicilio y en ese momento, cuando ya esté cambiado de domicilio, llamo y digo, hola, mirabuena, se ha perdido mi móvil, quiero un duplicado de tarjeta SIM. Entonces, el duplicado de tarjeta SIM llega a mi domicilio y una vez que tengo tu tarjeta SIM, la introduzco en un móvil, tú te quedas sin línea, yo tengo tu línea y todos los mensajitos de doble verificación del banco que llegan al móvil cuando haces una transferencia, me llegarían a mí. Entonces, con tu clave del banco, si te la ha conseguido robar, pido la transferencia, me llegan al móvil, acepto y estos casos han dado, yo conozco casos de primera mano de robar 25, 50 mil euros de una cuenta bancaria con una transferencia. Más luego, pues imagínate que tú tienes X contactos importantes. Sí, sí, sí. Todos esos contactos. Al final has perdido la línea y te están utilizando tu línea. Es impresionante. A ver, ¿esto se puede hacer y se puede realizar? Sí, pero todo está penadísimo. Claro, sí, por supuesto. Además, en este caso quedaría registro de quien ha hecho ese cambio de domicilio, sobre todo quedaría registro de dónde está el nuevo domicilio, o sea, dónde vivo yo. Está todo totalmente controlado y demás, pero hay que tener esa primera barrera de contención que seamos nosotros los que ya no hagamos ese envío de documentación, etcétera, para no poder dar pie a este tipo de actos. Claro, me parece súper interesante. Seguro que nuestros espectadores ya nos están escribiendo a través de las redes sociales cualquier tipo de duda, sugerencia, no dudéis en comentárnosla que lo hablaremos también la próxima semana. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y bueno, mucho cuidado con las ciberestafas y mucho, mucho cuidado también con las personas que son una estafa, que también las hay. Nos vamos a publicidad y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Las cinco menos veinte de la tarde, nosotros seguimos en directo y ahora sí, vamos a establecer conexión con Vanessa González Gabela, neuropsicóloga. Muy buenas tardes, porque hoy tenemos preparada en nuestra sección de psicología un tema muy interesante, inmadurez emocional. ¿Cómo vamos a reconocer a los inmaduros emocionalmente? Vanessa, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos al otro lado de la pantalla. Importante también resaltar que en este día tan importante como hoy, en el que apostamos siempre por nuestra salud emocional, hoy vamos a reconocer a diferentes tipos de individuos y todos ellos comparten algo llamado inmadurez. ¿Cuántas personas saben reconocer cuando tú estás hablando con alguien y dices, bueno, es que esta persona es un poco inmadura, pero en realidad, Vanessa, ¿qué significa estar con una persona que tenga inmadurez emocional? A ver, tenemos que tener en cuenta que la madurez no solo viene determinada por la edad de una persona, porque una persona puede tener 48 años y ser muy inmadura a nivel emocional y una persona puede tener 25 y demostrar una madurez muy alta. La inmadurez emocional se relaciona con aquellas personas que tienen falta de empatía, falta de comprensión, comportamiento impulsivo y, sobre todo, tienen una cantidad de pensamientos negativos y su vida se circunscribe en esa cantidad de pensamientos negativos. Lo que hace es que continuamente infravaloran todo tipo de situaciones y tienen unos rasgos de personalidad muy definidos. Por ejemplo, que evitan situaciones difíciles, evitan situaciones en las que tienen que tomar determinadas decisiones, no reconocen esas situaciones, se retiran de la discusión directamente porque no se quieren enfrentar a esa discusión, no quieren nada que sea adquirir cierta responsabilidad. Muy interesante, ¿no? Porque estas personas también comparten una característica y es que no sienten empatía. Pero empatía, la empatía, eso de lo que hablamos tantísimas veces que es tan importante en las relaciones sociales o de pareja y familiares pues carecen totalmente de empatía, para ellos solo está su punto de vista y es difícil que encima si disculpen se han hecho daño a los demás. Aparte de eso buscan continuamente ser el centro de atención. Tú puedes mantener una conversación con esa persona pero al final le puedes decir algo, le dan la vuelta y al final todo gira en torno a esas personas. Efectivamente. Por lo tanto son súper narcisistas. Sí. Les dan la vuelta a la tortilla. Sí, son súper narcisistas. Es todo yo. Yo, o sea, es mi forma de pensar, es la forma de actuar, me tienes que entender y aparte de eso tiene una tendencia al egocentrismo. Son el sol, ellos se creen en el sol y el resto de las personas somos los planetas que generamos alrededor. Entonces, las conversaciones al final son las que ellos quieren tener. Tú puedes tener una buena noticia que darles, tú puedes tener un problema el cual le quieres plantear pero al final tu tema es secundario y se acaba hablando del tema de esa persona. Hay ese egocentrismo que tienen en este narcisismo tan exagerado. Lo principal son ellos. Son ellos pero sin ir más allá porque tampoco piensan en un futuro porque el futuro para ellos tomar decisiones al futuro les agobia muchísimo. Solo quieren vivir el presente aquí y el ahora. Entonces, tampoco tienen en cuenta al resto de las personas. Buscan ese placer momentáneo, también se sirven muchos de esos rituales en los que se sirven de caprichos y precisamente ya todo esto nos está describiendo una persona inmadura. También fundamental, ¿les importa mucho lo que la gente pueda pensar de ellos? ¿Quieren tener una buenísima imagen pública? Sí, la imagen social para ellos es fundamental. Entonces, esta imagen social condiciona la forma de relacionarse, la forma de vestir, la forma de hablar. Es impensable para ellos que socialmente no tengan un reconocimiento. Les importa muchísimo y cuanto más gente le reconozca mejor para ellos o cuanta más gente triunfa o cuanta más gente tengan detrás de ellos, para ellos es muchísimo mejor. El problema es que tienen una continua personal aburrimiento. Todo lo que no sea para ellos aprovechar el tiempo es perder el tiempo. Entonces, no son conscientes de que a veces la vida te lleva a situaciones en las que tienes que tomar un poco de calma, tienes que pensar, tienes que tomar decisiones y que no porque no hagas nada aquí y ahora quiere decir que tu vida sea aburrida y que no estés aprovechando las oportunidades. Entonces, si ellos no están presentes en las situaciones, para ellos es una pérdida de tiempo constante. Y es más, no se enfrentan a las situaciones que tienen que hacer, ¿no? Están procrastinando de forma continua y no tienen ese nivel de compromiso prácticamente con nada. Nada, ni con nada ni con nadie. Supuestamente lo tienen con ellos mismos, pero ni siquiera con eso. Lo que buscan siempre es el placer inmediato. El placer inmediato lo basan en relaciones un poco más superfluas, lo basan en el divertimento constante, lo basan en la cero de empatía, lo basan en el negocentrismo. Entonces, cuando algo les pasa no se quieren comprometer con un proyecto de futuro. Para ellos eso es impensable, igual que una relación a largo plazo, ¿no? Porque es perder el tiempo ¿cómo voy a comprometerlo con alguien si todavía tengo muchísima gente a la que tengo que conocer? Claro. Se nos viene a la cabeza diferentes nombres, personas, es fantástico, ¿no? Pero lo más importante es saber reconocerlos. Importante, actúan por impulsos muchas veces, dicen cosas que te quedas como que todavía las estás encajando, ¿no? Y no hablan de sentimientos. Para nada. Y si lo hablan de manera muy suportiva, pero, por supuesto, los tuyos no se tienen en cuenta, se tienen que tener en cuenta los de esa persona que tiene madurez emocional, pero no hablan de los sentimientos porque no van a profundizar mucho más. Suelen ser personas que también tienen temas de conversación mucho más superfluos. No profundizan en el porqué de la vida, en el porqué de una situación, o por qué me ha pasado esto, aprendes de los errores, o igual te ha pasado un acontecimiento en tu vida totalmente negativo, pero eso hace que te des cuenta de lo que has hecho mal para que no se siquiera vuelvan a repetir. No van a profundizar en nada de eso, por lo tanto, hablar de esos sentimientos, no. Tienen que ser aquí y ahora. personas poco profundas y muy materialistas. Y ahora vamos a los orígenes, ¿no? Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué el origen de este inmaduro emocional? Mira, cada persona es única y cada historia de inmaduro emocional es única, pero hay unos rasgos que los definen, sobre todo. En muchas ocasiones vienen de padres poco comprensivos. En su día hablamos de la importancia del apego y del apego seguro. Entonces, aquellos padres que son poco comprensivos van a hacer que las personas cuenten con poco apoyo emocional. Al contar con poco apoyo emocional generarán ellos personas con una gran madurez emocional porque no se van a saber enfrentar a las situaciones. Por lo tanto, todo lo que supongo una responsabilidad, que lo dijimos al principio, lo van a evitar. Solo quieren cosas superfluas, conversaciones superfluas, relaciones superfluas y triunfar con cuanta más gente, mejor. Cuanta más gente tenga detrás de mí, mejor estaré súper contenta de la vida. Así es. ¿Qué está ocurriendo? Que tienen esa falsa noción de la libertad, ¿no? Porque debido a que en su infancia no han tenido esa libertad a la que pueden asumir ciertas responsabilidades, pues se han quedado, ¿no? En un momento muy determinado de su vida y no están avanzando. Claro, no avanzan en nada. O sea, no tienen un aprendizaje. Supuestamente, cuando nos pasan determinadas cosas en nuestra vida, tenemos un aprendizaje de eso que nos ha pasado. Más que nada por no cometer los mismos errores. Sobre todo, y lo decimos muchas veces, María, tenemos que saber totalmente lo que no queremos en nuestra vida. Exacto. analizando las situaciones, pasándolo mal, evolucionando y asumir determinadas cosas que hemos podido hacer mal. Pero ellos no profundizan porque no van más allá. Entonces, sí que tienen una falsa noción de la libertad. Igual que no quieren responsabilidades de ningún tipo. Todo lo que para ellos es una responsabilidad de pareja, laboral, a largo plazo, la van sobre todo a desechar. porque tienen miedo al desencuentro y a que no sea la persona o que no sea la oportunidad. Entonces, dudan continuamente y son incapaces de tomar una decisión. Así es. De hecho, tienen esos prejuicios ante el resto de las personas, esa sensación en la que no asumen ningún papel. Pueden llegar a tener 50 años y seguir asumiendo un rol de Peter Pan. ¿Por qué? Porque no han asumido ningún tipo de responsabilidad real. Nunca han querido realizarse como familia, nunca han querido realizarse al 100% en el trabajo, nunca han querido realizarse a nivel personal y no le dan demasiadas vueltas a su vida. Es como continúan, el flujo de la vida que continúe sin tener ningún tipo de directriz, pero todo pasa factura. Claro. Y sin asumir responsabilidades. No quieren asumir ningún tipo de responsabilidad porque eso va a hacer que se quede en determinadas situaciones y que igual no sea de aquí y ahora. Una de las cosas que les caracteriza muchísimo es el miedo al envejecer. No asumen que la edad pasa para todo el mundo, todo el mundo nos hacemos mayores. Ese mayor hace que tengamos ya no que renunciar sino es por pura evolución. Directamente te cambian los gustos o cambian las percepciones o quieres compartir tu vida con una persona o quieres a nivel laboral asentarte. Para ellos es imposible pensar que cumplen años y eso quiere decir que hay un camino vital que tienes que seguir y hay decisiones que tienes que tomar. Es impensable. Entonces, les caracteriza muchísimo el miedo al envejecer. Yo creo que casi todo el mundo conocemos personas que tienen 55 años y no asumen que tienen 55 años. Sigan pensando que tienen 25. No, tienes 55. Y aprovechate que es maravilloso. no asumen el paso del tiempo es decir, no quieren envejecer pero tampoco quieren hacer nada para ello. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo podemos tratar con personas inmaduras emocionalmente? Pues mira, ante todo básico la comunicación. Les tenemos que hacer ver a esas personas que lo que están haciendo nos está afectando en nuestra vida diaria, en nuestra vida de pareja, en nuestras relaciones de amistad y en nuestras relaciones familiares. Solo tenemos que decir que como tienen ese punto de egocentrismo y no tienen peroempatía entonces a veces puede que caiga el saco vacío pero da igual. Lo que tenemos que hacer es decirle cómo nos hacen sentir en lo que está repercutiendo esa relación en nosotros. Aparte de eso también tenemos que tener un carácter positivo con ellos. Más que nada porque puede que un día en algún momento se den cuenta. Esto es genial. Algún día, algún día. Y puede que estuve al año. No, el año de ser positivo. El 2022 va a ser nuestro año. Entonces, puede que que haya un punto en su vida que digan venga va. Entonces vamos a reforzar. Se lo puede que nunca más pase pero entonces ese día se lo reforzamos continuamente. El reforzo positivo es importantísimo. El reforzo positivo si lo hacemos con los animales ¿cómo no lo vamos a hacer con las personas? Hay que establecer límites. Algo fundamental. Es lo más importante. Con estas personas tenemos que establecer límites. Si no establecemos límites sobrepasan la situación porque quieren que estemos continuamente pendientes de ellos y tienen que ser conscientes de que tenemos nuestra vida. Independiente de esta persona. Tengo mi vida con mis circunstancias con mis cosas con mi compañero de viaje con mi compañera de viaje. Tengo mi vida con personas con que hacer planes. O sea, no solo mi vida me circunscriba a ti que no. Eso lo tienen que entender porque como son egocéntricos yo solo, yo solo, yo solo. Y en muchas ocasiones son muy caprichos. Sí. Todo lo que les pasa es lo más importante. Eso mismo. O sea, su vida es lo importante la tuya. No tienes que estar supeditado a lo que yo diga cuando diga y las veces que diga. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que saber establecer qué tipo de relación vamos a tener con esa persona. Estábamos hablando de establecer límites, ¿no? Bueno, pues reducir ese contacto a lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder abogar por un compromiso, no vamos a poder quizás apostar por una convivencia o por un proyecto, ¿no? Porque siempre le dan la vuelta a la tortilla. Y al darle la vuelta a la tortilla, ¿quién crees tú que va a ser el culpable de la situación? Por supuesto, la víctima, que la víctima dejará de ser la víctima y comienza a ser la culpable. Y ese pequeño momento es en el que esa propia víctima no va a poder saber solventar esa situación si no tiene las herramientas que ahora mismo estamos ofreciendo. ¿Qué pasa? Que esto tendríamos que andar un poquito más. Sería fantástico lo que otras veces hemos estado comentando, ¿verdad, Vanessa? que tendríamos que hacer hasta un pequeño debate con todo esto. Y que conste que todos en algún momento de nuestras vidas hemos podido ser inmaduros, hemos podido ser egoístas, hemos podido también estar en los roles de los que hemos estado tratando a lo largo de estos meses. Pero existe una parte muy importante que siempre recalcamos y es la gestión emocional. Ponte en manos de un profesional, ¿no? Porque también vamos a intentar quitar ese estigma de todas aquellas personas que deciden acudir al psicólogo, que deciden acudir al profesional porque es importante. Si estamos hablando de algo tan fundamental como gestionar nuestras emociones, el momento es ahora. Es que, claro, tenemos que tener en cuenta de que si emocionalmente no estamos bien, nada a nuestro alrededor va a estar bien porque nos va a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Que pidamos ayuda no es un síntoma de inseguridad, sino todo lo contrario. Si yo reconozco, y lo decimos tantas veces, pero es que tiene que calar mi hondo, si yo reconozco que tengo un problema, si yo me doy cuenta de dónde está el problema, será mucho más fácil que yo le ponga. Por supuesto. El problema es que este tipo de personas no ven el problema. Por eso les vamos a dar ese pequeño empujoncito, por eso ponemos los papeles sobre la mesa y os ofrecemos acudir a terapia. Es lo mejor que podéis hacer por vosotros y vosotras mismas y desde luego que es lo que este 2022 queremos también intentar, ¿no? Seguir apostando por esa salud mental, Vanessa. Es importantísimo. La salud mental es importantísima en nuestro día a día. Tenemos que abogar por ello. El cambio está en nosotros. Ayer lo hablaba con una amiga buenísima, a la que quiero mucho, y le decía que el lenguaje crea pensamiento. Entonces, es importantísimo lo que nosotros nos repitamos, porque eso va a hacer que nos comportemos de esa manera y nos creamos que somos así. Entonces, repetirnos, repetirnos que somos personas súper válidas, que merecemos muchísimo la pena y que el cambio está en nosotros porque somos nuestros agentes del cambio. Desde luego que sí, el cambio está en nosotros. Así que este es el momento. Aquí, ahora, Vanessa, muchísimas gracias. Nos vemos ya la siguiente semana, no, la siguiente, para seguir apostando por temas tan interesantes como también los que nos sugieren nuestros espectadores. Dentro de poco estableceremos ese momento para que cada uno de vosotros que nos estáis viendo también colabore e incluso nos sugiera en pleno directo. Bueno, pues vamos a intentar seguir apostando por lo que realmente es importante, nosotros mismos. Muchísimas gracias. A ti, como siempre, nos saluda a todos y cuidaros, por favor. Eso es. Hay que ser positivos, pero en algunos casos no tanto. Nosotros seguimos también sonriendo la vida, vamos hasta otro punto importante del plató. ¿Por qué digo importante? Porque el teatro también nos cura, el teatro también es el agente motor para el cambio, ¿no?, en esta sociedad. Muy buenas tardes, Diego Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. María, ¿y tú? Muchas gracias. Bueno, a mí la verdad que me parece apasionante el trabajo que estáis realizando, sobre todo, poner en valor algo que a mí me parece tan complicado en la situación en la que ahora mismo estamos, pero sois muy necesarios. Yo creo que el arte está en curarte, ¿y cómo nos curamos? Con el teatro, con la risa, incluso con el llanto y de eso trata Tanatorio, ¿no? Además, a mí me dais ahí un poquito, ¿no?, en la fibra más sensible porque también vais a ahondar en temas de cómo despedirnos de aquellas personas que queremos, que queremos que sigan estando en nuestra vida pero se están yendo y se han marchado. Eso es, es que para mí la hora transcurre en un Tanatorio y en su momento cuando escribí el texto hace ocho años lo quise hacer así porque en mi caso el Tanatorio acabó siendo un lugar terapéutico. yo perdí a mi madre como dices es algo en lo que no piensas durante tu vida me dice bueno, sí, este momento va a llegar pero cuando llega pone tu mundo patas arriba. Totalmente. Siempre había sido muy reacio a ir al Tanatorio he de confesarlo me parecía un lugar incómodo nunca sabes qué decir nunca sabes cómo comportarte y a mí eso se me pasó en ese momento me minó tan bien me di cuenta de que bueno iba a decir bien enfocado al final en ese momento no puedes enfocar las cosas simplemente ocurre y ya está y a posteriori me di cuenta de la labor que había tenido en mi vida y bueno pues eso es lo que intenté esa terapia ¿no? aquí adentro que el espectador sin necesidad de tener que experimentar algo tan terrible como una pérdida pues al ver la obra quizá pueda verlo también de esa manera desde otro punto de vista ¿no? eso es yo creo que tenemos la oportunidad ahora mismo el día 14 el día 15 en la sala Rioselmo vamos a recordarla ahora si te parece para que todo el mundo esté pendiente y que diga bueno es que no hay planes sí seguimos apostando por la cultura segura para nosotros a nosotros nos hace muchísima ilusión volver estamos muy agradecidos es un subidón de energía el poder hacer esta obra no solo porque llevamos muchos años pendientes de de hacer este proyecto de esta manera sino por la época en la que estamos viviendo ¿no? y hace un año año y medio ha habido momentos en los que parecía impensable poder volver al escenario y lo vamos a hacer entonces con todas las medidas porque nos hartamos de decirlo la cultura es segura el teatro es muy seguro pero sí que es verdad que podemos entender que la gente pues en algún momento tenga reservas tenga miedo y para eso estamos para decirles que no que no solo es seguro sino que además es necesario como dices en estos momentos reírse emocionarse sí que también nos dicen no es que es el momento en el que ahora mismo tenemos que aguantar aguantar no hay que aguantar hay que soltar a lo mejor hay que llorar hay que reír y todas esas emociones son las que realmente nos están curando y todas esas emociones son las que nos están transformando estamos viendo algunas de las imágenes ahora mismo en pantalla de que realmente el ser humano es una caja llena de emociones de sorpresas cuántas emociones puede tener el ser humano impresionante muchísimas mira yo como actor en mi formación como actor hubo un antes y un después y en concreto mi profesora de interpretación que es un método el que utiliza está basado en las emociones me encanta entonces a mí me cambió la visión de muchísimas cosas a nivel profesional y a nivel personal también de hecho la primera etapa que vivimos de tanatorio hace ocho años fue previa a esta profesora de interpretación y mi manera actual de abordar el personaje al que interpreto y la obra en sí es muy diferente porque se han transformado uno también evoluciona cambia tu vida vives cosas pero sí puedo decir que con todo lo que he vivido y lo que vas aprendiendo también porque nunca dejas de aprender en el teatro como en todo pues es más matices más profundos y es más sanador a mí la verdad que admiro muchísimo el trabajo de un actor porque vivís mil vidas y una más y hay veces que las que se pierden en el camino porque es increíble la cantidad de personajes que nos pueden enseñar y un poquito más sobre nosotros mismos a mí muchísimo yo nunca me planteé yo interpreto a un transformista es algo que no tiene absolutamente nada que ver con mi vida con mi día a día con mi mundo ni siquiera me acuerdo por qué en su momento elegí que el personaje fuera transformista pero sí que es verdad que aunque ha habido momentos a lo largo de estos años que he dicho madre mía me lo podía haber puesto un poquito más fácil a mí mismo los retos los retos son muy necesarios y al final he aprendido muchísimo con el personaje porque te lleva a lugares en los que yo por mí mismo en mi vida nunca habría estado a nivel emocional y a muchos niveles entonces sí es brutal yo creo que es el momento perfecto que fíjate estamos hablando hace ocho años jamás nos imaginaríamos que esta pandemia iba a llegar más bien era como algo digno de ciencia ficción si nos lo cuentan hace ocho años ¿tú te lo creerías? a mí me venía la risa en absoluto pero ni hace ocho años ni en enero de 2020 yo recuerdo en enero de 2020 ver las imágenes que llegaban de China y estar en el sofá y decir bueno pero es que es que esto es que esto esto aquí no puede pasar esto aquí es impensable pues bueno la realidad supera la fe exacto todo puede pasar y al final es que tenemos que estar muy preparados muy mentalizados para todo pero lo que lo que decías al principio conectar intentar conectar mucho con nuestras emociones ha habido mucha gente que ha tenido que volver un poco a las raíces a mirar hacia adentro para poder salir adelante y en eso el teatro es que al final ayuda mucho es la mejor terapia ¿no? a mí me gusta mucho sobre todo porque también nos ayuda en esta obra a llevar el duelo ¿no? cuando un ser querido se va cuando una persona que quieres y ya no está ¿no? porque ha fallecido también es que es un momento complicado pero también hay momentos para reírse ¿no? y hay momentos para recordar yo recuerdo claro en lo que te comentaba antes de mi propia experiencia la tristeza el duelo el dolor eso no te lo quita nadie eso es algo que hay que vivir nadie está hablando de que eso hay que ni edulcorarlo ni muchísimo menos pero hubo muchos momentos en los que te ríes porque recuerdas anécdotas o de repente se dan situaciones surrealistas y que cuando uno está nervioso hasta se ríe también es como un mecanismo de a mí me han pasado cosas súper raras de en los momentos de mayor tensión y de donde más seria tienes que estar ¿por qué? ¿por qué me pasa? ¿qué me da la risa? o sea y momentos que dices es que no no los voy a confesar pero entonces hay veces que la risa es ese mecanismo esa válvula de escape ¿no? que todos necesitamos totalmente la obra es una comedia podríamos decir trágica comedia pero es una comedia como la de la misma exacto y tratamos temas muy universales el amor la libertad la vida la muerte sí que es verdad que concretamos y profundizamos sin entrar en mucho detalle pero es que creo que para contar y para transmitir los mensajes que queremos transmitir con la obra nada mejor que el humor por supuesto sin frivolizar sin edulcorar cosas que son muy serias y que a muchos a todos nos tocan antes o después pero bueno con optimismo la obra es optimista efectivamente pues a mí si me permiten los espectadores sí que me gustaría cerrar nuestro magazine dedicando esto a mi abuela que siempre ha tenido muchísimo optimismo y claro pues como dice ella maldito bicho bueno pues al final lo que necesitamos es tener siempre ese pensamiento positivo tirar para adelante y como dicen que hay que bailar que la vida son dos días exacto exacto claro que sí pues para tu abuela y gracias muchísimas gracias como dicen the show must go on pero ahora nos tenemos que ir vamos a ir cerrando también recordando nuestras redes sociales ya sabéis que podéis participar todos también nuestro correo y mañana continuamos mañana jueves un día más y un día menos para disfrutar del fin de semana nos vemos ya